Gracias por mirar Tokua Colón 504 Suscríbanse, denle un me gusta y comente Pues si hombre, así es esto amigo Buki No, esto, como te digo, esto no es comida de trompudo No, Fred, no están filmando ¿Y qué onda con esa cámara usted? ¿Qué onda con esa cámara? Aquí grabándolos, aquí viéndolos trabajar Ya no mira que nosotros somos árabes Venís para acá mis hermanos Venís para jajar acá Mira que este individuo nos está filmando Y que nos mandó a filmarlos a nosotros aquí Esto es lo que yo le estoy preguntando, mi hermano mayor Sí ¿Qué vamos a hacer con él? Pues sí, bueno, pues hay que Lo ponemos a trabajar De todas maneras, ya que los está empezando a filmar Venís cercate, no tengas miedo Sí, pues, no te vamos a hacer nada Tenemos acá nuestras palas Enséñale la suya, hermano Ahí estamos, mire Mira, hombre, trabajadores Entonces usted quiere aprender a trabajar Quiere aprender a trabajar Sí, sí Nosotros los hermanos le vamos a enseñar Ah, sí, claro ¿Le enseñamos, hermano? Sí, claro, hay que enseñarle ¿Y cuánto va a pagar él por que le enseñemos a trabajar? Pues vamos a ver cuánto quiere pagar él Sí No, no, no Pregúntale, hermano, entrevístalo tú Porque no me quiere hacer caso, mira ¿Cuánto quiere pagar usted por enseñarlo a trabajar? No, usted me tiene que pagar por enseñarme a trabajar No, hermano, este está rebelde, es un rebelde ¿Sí? ¿Y qué hacemos con él, hermano? Pues, hay que inventar algo porque no nos quiere enseñar a trabajar Hermano, háblale por las buenas Ah, pues, vengo a hablarle por las buenas Sí Sí Háblale por las buenas porque si no, mire, veanme Y tú le vas a hablar por las malas Yo le voy a hablar por las malas Si no necesitas por las buenas Háblale por las malas Por las malas Mira, yo te voy a hablar por las malas Yo te voy a hablar por las malas Bueno, ¿Estás viendo? Sí ¿Por cuál te decides? Por las malas o por las buenas Por ninguna Por ninguna Yo creo que este más bien nos quiere montar, hermano Sí, yo creo que sí Yo lo miro bien grandote Mejor sigamos trabajando Sigamos trabajando Sí, mejor lo dejamos, ¿verdad? Sí, sí Oiga, hermano, vení, hermano Vení, hermano Yo creo que mejor le sacamos un fresco Está bien Saquemosle un fresco Saquemosle un fresco Hermano Y no andaré en la bolsa Andaré el fresco en la bolsa Yo creo, hermano, que ahí lo que anda A ver, a ver Hermano, no miro nada Es que es oscuro Está vacía esa bolsa ¿Verdad? ¿Y cómo le podemos sacar el fresco? Pues, yo no sé, hermano Hablemosle por las buenas, hermano Bueno, le voy a hablar por las buenas Sí Mire, usted ha ido a trabajar Y la camisa en la anda Ni ha sudado para sacarle el fresco Hermano, eso se llama sudor No es el fresco, es sudor Es sudor Es sudor, hermano Yo creí que retorciendo las camisas Se sacaba el fresco Ah, es que eso solo se hace en el desierto, hermano Solo se hace en el desierto Aquí estamos, aquí estamos en Tocoba Ah, ay, yo Se me había olvidado que aquí era Tocoba, pues Es que ya hace muchos años que no venimos, hermano Pero como tú nunca quieres andar saliendo de la casa Solo quieres pasar amasando la amarilla Uy, sí Sí La amarilla Sí Aquí es hondureñita Ah, sí, la hondureñita Hermano, entonces mira El fresco, acá es una botella así oscura Ah Oscura Oscura Pues está bueno, entonces Sí Ok Entonces saquémoselo Saquémoselo ¿Y cómo vas a hacer para sacárselo? No, yo voy por las malas, hermano Ah, dale, pues Mira que por las malas me tienes que dar el fresco ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Saludos, hermano, saludos Ya vamos a venir con el refresco Ok, ok Bueno, está bien Bueno, muchas gracias, muchas gracias Saluda, hermano, saluda Saludos, agradece Muchas gracias, muchas gracias Que por las malas va a dar el fresco Vámonos a trabajar, hermano Ay, hermano, yo tengo una hambre ¿En serio? Yo tengo una hambre y aquel no se aligera con el refresco, hermano Pues yo creo que lo anda haciendo y... Ah Sí ¿Será que lo anda haciendo? Hermano, ¿y por dónde podemos hallar comida aquí, hermano? Pues... Aquí... A ver, ¿han restaurantes movibles por aquí? Espérate, hermano Voy a divisar con mi ojo biónico Hermano, allá hay comida, hermano ¿Cómo? Allá, hermano, allá hay comida ¿Cómo? Ya la divisé Guau Vamos, hermano, vamos Vamos Ay, ay Mira, hermano, nos dejaron acá toda una... Ay Vení, hermano, vení, hermano Vení, hermano Mira, agarra, hermano Ay, ay, ay Guau Mira, hermano, qué rico lo que se viene, hermano Vamos a ver, vamos a ver Ay Hermano, mostrale qué rico es, hermano Ay, ay, qué rico esto Ay, qué lo que está sonando ahí Son, 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 es chucha, hermano Qué rico esto, pe ¿Y tú vas a comer también? Sí Sí Hermano, pero vamos a... Vamos a pagarle acá a la muchacha Y jugos quieren, eh Ah, andan los jugos Sí Jugo, entonces Sí, y el helado Pero no sería mejor comprar una... Es que es vicioso, mi hermano Él quiere, él quiere... Sí, es vicioso Bueno, no sé tú Si quiere comprar jugo, pues ¿Usted quiere juguito, mi hermano, o quiere fresco? Juguito Ah, pues juguito, entonces Pues juguito Juguito Tres juguitos Sí Para que... Ahí estemos completos Ay, sí, ya lo hicimos, hermano Chale, sí Ay, sí, ya lo hicimos Sí Ay, ay, ay Ay, y como... Mira, mira, hermano, acá ¿Mi boleta? Sí, así está rico Qué rico esa es baleada No, sí, está bueno Oígame ¿Qué sabor, qué sabor quieres? ¿Qué es? Sí, Jamaica ¿Y usted? Jamaica también Sí De aquí de Jamaica salió la música de Bob Marley Bob Marley, sí Sí, sí Así es Son 120 ¿Verdad? Sí Bueno, este es el billete hondureño, mire Para que conozcan el billete hondureño, ahora ya pagamos con billete hondureño, hermano Sí 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 Oh, 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 oh Eres mi primer amor Uy, consentimiento La razón de mi existir Wow Vamos a ver, dale cariñito, dale cariñito hermano, dale cariñito, mira Eres mi primer amor, la razón de mi existir Como no te voy a morder si cuando yo te vi, me enamoré de ti Gracias por mirar Topoacolón504, suscríbanse, denle me gusta y comenten